Pueden encontrar, vamos a estar atendiendo, por favor, vamos a hacer una cola de un metro, eso es lo que nos han dicho, que tengamos cuidado y solo vamos a atender de aquí hasta las 2 de la tarde. Y si ustedes, digamos que en las redes sociales, vamos a estar viendo que van a haber solicitudes, no tengan pena, mañana o más tarde, el pasado mañana traemos otra camionada y tenemos que abastecer a nuestro pueblo, nuestro pueblo no tiene que estar de rodillas ante ningún comerciante. Si no hay niña, ese es un poco más de uno de los niña, 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 nuestro pueblo no le dio una carga para las 10 de la tarde, Desde 1995, todos nos ayudaron a acercarse a la gente. Nosotros nos ayudamos a tener que ser un par de gente que nos ayudó a acercarse. Nos ayudaron a acercarse a todos los que nos ayudaron a acercarse. ¿Aquí eso está un poquito más? es que hay el escrito que no hay el escrito a ti no sabes aunque al chac y van y loncha no es la un chac y por qué es chancar con el baba tan a copal t-shirt por eso que a todo que te vio lo t-shirt porque en calcio para bajar a ingenio pues dicha lo chines que tú tienes pues tan t-7 hasta el tiempo es change a check alcalde para test el chac y su chilo acá lleve No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.